Amigos, amigas, esta exposición es una exposición muy relevante, tiene 13 módulos, módulos de paraqueidismo militar, de fuerzas especiales, de educación militar, de industria militar, del plan DN-III para la población cuando se encuentra en situaciones de emergencia, también está medicina táctica, la Fuerza Aérea Mexicana, caballería, artillería, policía militar, creadero militar de ganado, la Guardia Nacional. Es decir, es una exposición muy amplia, muy interesante, sobre todo para la convivencia de la sociedad, del pueblo en general, con nuestras Fuerzas Armadas. Es una exposición de acercamiento, de convivencia con las Fuerzas Armadas, con el Ejército Mexicano. Por eso, estamos muy contentos por recibir esta exposición del Ejército Mexicano por dos razones fundamentales. La primera, porque esta gran institución, las Fuerzas Armadas, reitera su cercanía, su proximidad y compromiso con el pueblo de México. Y la segunda, porque el origen de estas Fuerzas Armadas está también en su pueblo, en su población, y el origen también del Ejército Mexicano, o de la primera expresión organizada, estructurada, como un ejército, se dio aquí, en Caracuaro, Michoacán, con José María Morelos y Pavón, que fue el primero que le dio esa estructura de ejército al Ejército Libertador del Sur, en la independencia de México. Las Fuerzas Armadas tienen un origen profundamente social, como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, son pueblo uniformado. Además, no olvidemos que también aquí, en Michoacán, se han dado las gestas heroicas más grandes del país, la independencia de México, la Revolución Mexicana, y siempre tenemos representación del más alto nivel en esta jerarquía militar. Por ello, estamos contentos, porque el Ejército Mexicano, desde aquellos tiempos, ha significado el respaldo al pueblo, y ese respaldo significa libertad y esperanza. Entonces, esta gran exposición nos recuerda más de dos siglos de gloria, sustentada en los amplios pasajes de la historia nacional. Yo creo que esta institución, las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, que en las últimas décadas ha representado un baluarte para los michoacanos, significa tenacidad y solidaridad. Mientras siga como hasta ahora, la esperanza también vivirá. En ese sentido, quiero invitar a todas, a todos, a que visiten esta exposición, a que se acerquen al Centro de Convenciones, a esta gran exposición, que estará aquí un mes, en Morelia, en nuestra capital. No puedo terminar mis palabras sin agradecer el gran respaldo que nos han dado en los últimos años la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea. Han sido claves para recuperar la paz en todo el territorio estatal. Sin la presencia, sin el despliegue de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y el Ejército Fuerza Aérea, no hubiera sido posible recuperar la tranquilidad y la paz para las michoacanas y michoacanos en este año. Felicidades a todas, a todos, y muy agradecido con el Ejército Mexicano por habernos tomado en cuenta para que esta exposición se dé aquí, en Morelia, en Michoacán. Es un gusto, es un orgullo que podamos tener esta posibilidad de acercarnos de esta manera a nuestras Fuerzas Armadas. Felicidades por la exposición y enhorabuena. Muchas gracias y mucho éxito a esta exposición. Gracias. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.